¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué hago?! ¡Aquí, apúntale, apúntale! ¡Equipare! ¡Deja el apretado, hija! ¡Deja el apretado! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡A la arriba, ahí está! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡A esta, la arriba! ¡A esta! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡A esta! ¡Chupen! ¡Chupen! ¡Sorten! ¡Ay mierda! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No puede nada! ¡No puede nada! ¡Oh, bien! ¡Oh, ah, ah! Ok Los dos, los dos para abajo, los dos, los dos juntos, Dengui ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, ah! ¡Ah, ah, ah! Dale, 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 dale... ¡Ay! Creo que tengo un poco de vida ¡Ah, ahí fue algo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Rrrrr! ¡Rrr! 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 ¡Emmas tiene un poco de vida! ¡Mierda! ¡Emmas, tío! ¡Apreten los botones, apreten los botones! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Ok, ok, ok! ¡Tire, tire, tire! ¡Dale, dale, dale! ¡Tire, tire, tire! ¡Tire, tire! ¡Tire, tire, tire! ¡Fíjense sus puntos débiles! ¡Miren sus puntos débiles! ¡Ay, mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Estás muerta! ¡Dale, Tommy! ¡Vos podés dormir! ¡Ahí, a sus puntos débiles! ¡A sus puntos débiles! ¡Ahí! ¡Yo voy solo, Lale! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Y a tomar! ¡Aaah! ¡Bien, Tommy! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenos! ¡No! ¡Apquiridante! ¡Bien, Tommy!